Yo soy Cordelia Vázquez, médico anestesiólogo, integrante de la Asociación de Escritores y Poetas Chapanecos. Estamos aquí en el lugar destinado a la Biblioteca Armando Duvalier de la Asociación de Escritores que tenemos aquí al maestro Armando Duvalier. Voy a hacer una pequeña crónica de cómo se fundó la Biblioteca. En agosto de 1997, la tarda para nombrar presidente de la Asociación de Escritores y Poetas Chapanecos me favoreció. Así fui nombrada presidenta de la tan prestigiada institución. Cumplía entonces 12 años de su fundación. Se me entregó el libro de actas que llevaría el secretario del poeta Sergio Díaz. En él constaba que la asociación contaba con un acervo de libros donados por el maestro Armando Duvalier. Me di a la tarea de recogerlos en 19 cajas. Lo encontré en la casa del presidente saliente a quien me lo entregó. Previamente habíamos tenido pláticas con el vicepresidente de la asociación, que era el licenciado José Luis Castro Aguilar, quien era director del Archivo General del Estado, para dar un destino a esos libros. Generosamente nos dio un espacio en el Archivo General del Estado. Aquí se desinfectaron y clasificaron y en una junta de la asociación se propuso fuera una biblioteca y en honor a su fundador llevar a su nombre. Nos dieron anaqueles y con ellos se formaron un cuarto. Agustín Duvalier Aro, hijo del maestro, nos regaló este busto del maestro. Su material es de yeso, pero la creatividad del licenciado José Luis Castro le dio un baño dorado, como ustedes lo pueden ver, a esta escultura. Además consiguió un podio con una caja de cristal y en su interior se encuentra esta esfixie que dignamente se colocó a la entrada de este espacio como guardián del mío. Así como había un poema de mi autoría alusivo al evento, estaba enmarcado. Pareciera pequeña nuestra biblioteca, pero consta de más de mil libros de todas las ramas de la literatura. Poesía, cuentos, teatro, ensayo, novela y por esa característica se inauguró como la primera biblioteca especializada en literatura. La señora María Grison de Albores Guillén, esposa del gobernador Álvarez Guillén, mujer sensible a la cultura, aceptó asistir al acto de inauguración y cortar el simbólico listón. Sirve esta crónica para agradecer al maestro Armando Duvalier por tan importante donativo. A la señora Carmen Aro de Duvalier y a sus hijos Armando, Agustín y Antonio. Al licenciado José Luis Castro Aguilar por las gestiones para lograr este espacio. A nuestro amigo Agustín Duvalier Aro por el busto que nos donó de su señor padre. La biblioteca Armando Duvalier de la EPS quedó al cuidado del Archivo General del Estado, incomodado por 99 años. Se clasificó y editó un diccionario con el nombre de la obra y de su autor para facilitar la búsqueda de los libros. Y se invitó a los miembros de la asociación a entregar dos tomos de sus publicaciones, uno para el Archivo Acervo de la EPS y otro para enviarla a la biblioteca Armando Duvalier para acrecentar nuestro patrimonio cultural. Nuestra biblioteca ha servido para investigadores y alumnos que buscan volúmenes agotados u obras de algún autor determinado o se interesan en la literatura. Esta es la crónica de nuestra biblioteca.